Policía y ejército dan de baja a tres disidentes de las FARC e incautan armamento y recuperan un vehículo hurtado en Miranda, Cauca. Hombres que se movilizaban por la vía del municipio de Miranda, Cauca en un vehículo dispararon a varios uniformados luego de que estos les dieran la orden de pare. Tras la redacción de los policías, se logró neutralizar a los ocupantes del automotor y se incautaron una ametralladora calibre 7.62, dos fusiles, una pistola, dos revólveres, una granada, varios cargadores para fusil y una camioneta, la cual figuraba como hurtada.